Hola que tal nuevamente amigos Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo En esta ocasión otro artículo Noticioso más en relación con El mundo automotriz Y bueno, ahora les voy a hablar de los nuevos Aston Martin Vantage Y DBS Super lejera 007 Dishon Y como dice el título De este artículo noticioso Aquí, los juguetes De James Bond, bueno como sabemos La compañía Británica ha presentado Dos ediciones especiales En referencia al famoso Espía Secreto británico Más popular del cine Y bueno, hay que recordar que Hay que recordar que La última película De James Bond llamada No Time To Die Se va a estrenar En noviembre de este año Eso sí, después de que De que su productora Oficial E.ON Productions Decidiera correr el estreno Desde el mes de abril Hasta el mes de noviembre El estreno mundial Por esto de la De la pandemia De la enfermedad desconocida COVID-19 Y bueno, vamos a hablar de aquello Bueno Bueno, como sabemos La firma automotriz Británica Aston Martin Celebró el estreno De la película Número 25 De James Bond Con dos ediciones especiales Inspiradas en los Automóviles Que aparecen En la En la Mencionada Cinta No Time To Die Esta nueva colaboración Entre la La automotriz Británica Y la productora Cinematográfica También británica E.ON Productions La compañía se produce Que produce las películas De la gente Secreto Junto con La estadounidense Metron Golding Golding Goldwing Mayer Estudios Bueno Que a través De su filial De Reino Unido Ofrece Nuevas Interesantes Ediciones 007 De los modelos De la Mencionada Automotriz Aston Martin Vantage Y DBS Superlegera Bueno Ambos modelos Fueron diseñados Cuidadosamente Su elaboración Con recargo De los expertos De la división Q By Aston Martin Bueno Estos dos Vehículos Se ofrecen En cantidades Con fabricación Limitada A compradores De todo el mundo A partir de este momento Bueno El primero De los dos modelos Es el Aston Martin Vantage 007 Ditch Aunque está inspirado En el modelo V8 Original Que hizo su debut En la película The Leading Light Days Alta tensión Estrenada 1987 La cual Se denominaba En español 007 Alta tensión Y también Aparece En la nueva No Time to Die No Time to Die Bueno A diferencia De la versión Estándar Esta edición Especial Incorpora una Decoración De la sección Exterior Única Liderada Por un tono Gris Camberland Grey Y una Parrilla frontal Con una rejilla De malla A medida Con Bicel Con Bicel Con Bicel Cromado Que hace Referencia Al ya mencionado Automóvil V8 clásico Así como Un difusor Unos faldones Laterales Y un spoiler Frontal En amarillo Discontinuo Y bueno Este automóvil Incluso Se puede entregar Con un juego De Esquí Y portasquí También Que es de edición Limitada Bueno Con respecto A la sección Interior El Fantage 007 Dicho Se presenta En cuero negro Y cromo oscuro Con la marca 007 Aplicada En la Consola central De las versiones Equipadas Con una Caja de transmisión De tipo manual Los parasoles Llevarán Otra referencia A película sutil En forma de frecuencia De estación De radio bordada 96.60 Eso sí En frecuencia Modulada Bueno Que los aficionados Al famoso Agente 007 Van a Van a saber Asociar con la Policía rusa Que el Mimísimo James Bond Usó para Ayudarlo a Escapar De Living Light Days Bueno También destacan Unos asientos Específicos Con el respaldo Con fibra de carbono Una placa Grabada Con láser Que hace Que es una Referencia A las Distintas Armas y dispositivos Que se ven En el automóvil De la cinta Original Y un pomo De la palanca De la palanca De cambios Que alude al sistema De guía De misiles Utilizados En la misma Película Bueno Y ahora Les voy a hablar Del DBS Superleggera También 007 Dixon Bueno Al igual que su hermano Este automóvil Luce una serie De detalles únicos Tanto En la sección Exterior Como en la interior Bueno La carrocería Está hecha Con un tono gris Ceramic grey En la parte Del techo Las carcasas De los De los retrovisores El splitter frontal El difusor Y el Alerón trasero Hecho con fibra de carbono Teñido con negro Bueno También son exclusivas Las llamativas Lantas Que poseen 21 pulgadas Con un acabado De diamante Gloss black Y bueno Esta edición Especial También cuenta Con Con el logotipo De 007 En la Aleta frontal Y otra ubicada En el alerón Trasero O spoiler Como quieran decirle Bueno Bueno En la sección interior Este modelo También posee Un Este modelo Posee un ambiente Oscuro Inquietante Revestido En cuero Con destellos En color rojo Que detallan El contorno De los asientos La sutil marca 007 Se puede encontrar En los paneles De las Puertas Laterales El reposabrazo Central Y la cubierta Del subwoofer Posterior Bueno Y este auto Está acabado Con una placa En el umbral Lo que reconoce Como una de las 25 ediciones De De este mencionado DBS Superlegera 007 Bueno Bueno En la En la parte Mecánica No hay No existe Ningún tipo De modificación De forma que El Vantage Sigue Teniendo Un profulsor Biturbo Tipo V8 Que tiene 4 litros Y que además Tiene 510 caballos De fuerza Y sigue teniendo Un par máximo De 685 nm Que van Conectados Con una caja De transmisión Ya sea de tipo Automática O manual Y bueno El DBS Superlegera Por su parte Utiliza Un motor Biturbo Tipo V12 De 5,2 litros Que Este tiene 515 cb Y tiene Un par máximo También De 900 cnm Y Y se dirige Hacia el tren Posterior Con un previo Paso Por una caja De transmisión Automática De 8 marchas Y bueno Como se Como se dice La fabricación De estos Automóviles Va a estar Limitada Y solamente Van a fabricar 525 525 unidades De estos Dos Vehículos Es decir 100 de ellas Van a corresponder Con el Vantage Y 25 Con el modelo Superlegera El precio De El valor De El Mencionado Primero Estará En 161 Mil Libras Algo así Como 159 Millones De pesos Chilenos Mientras 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 El Segundo Automóvil Tendrá Un precio De 279 Mil 25 Libras Algo así Como 276 Millones De pesos Chilenos Las primeras Las primeras Entregas Van a comenzar En el primer Trimestre Del próximo Año 2021 Bueno Hay que recordar Que la película Como yo ya le dije Anteriormente La película No Stand to Die Se lanzará En todo el mundo Para Noviembre de este 2020 Y contará Con No menos De cuatro Icónicos Automóviles De la Marca De la marca Automotriz Británica Son Martin Los cuales serán El El Famoso Y Legendario DBS El Icónico Aston Martin B8 El DBS Super Legera Y Y por supuesto Otro También muy Exclusivo El Aston Martin Valhalla Y bueno Ahora con esto Me despido Adiós Que me fuera Chao